Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a estar jugando unos duitos con Panther en el nuevo modo, en el modo este de que te vas curando y tal, cada segundo te vas subiendo un puntito de vida Así que mola un montonazo, creo que es uno de mis modos favoritos hasta la fecha, diría yo que es uno de los mejores, no sé, quiero saber vuestra opinión también Como siempre digo, dejádmelo en los comentarios y deciros chicos que atentos al snipazo de la victoria Tenéis que mirar eso a cámara lenta como queráis porque es un snipazo y sobre todo mirad mi reacción porque me da vergüenza esa reacción Pero creo que merecéis ver la reacción y el snipazo, así que dicho esto chicos, decidme en los comentarios que os parece a vosotros el modo de juego Que os parece sobre todo la victoria con ese snipazo y como siempre usar código de striatienda que ayuda un montón al canal, dejar un buen like Que nunca os lo pido y igualmente me reventáis el botón de likes, así que os agradezco un montonazo y como siempre un beso y disfrutad del vídeo, chao ¿Verdad? A ver, voy a abrir paracaídas No, vamos a oasis, oasis, panzer Viene, viene, viene uno ¿Uno solo? No, no, va a oasis, va a oasis Vale, oasis, oasis Sí, a oasis viene Mario, lo que pasa es que caigo fatal para ir a oasis Caen gente en la casa Y caen ahí también, vale En el otro lado hay dos tíos, me la voy a jugar un poco Ah, son rivales Estoy en los paneles, eh, aquí, porque he visto conflicto y caigo fatal Vale, tengo una pipa y un remoto He matado a uno No puedo rematarlo, es verdad Este tiene escopeta, yo vi una R aquí, ahí está ¿Eres tú? No, es el copi Estoy yendo para allá directamente Ya está, ya está, ya está, ya está Están todos muertos Vale, tengo una arca, menos mal Tengo aquí escopeta doble Tengo, 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 tengo Tengo otra de más dorada aquí Yo iría rápido por los del John Wick, la verdad Rápido la táctica Eso vendrán para acá seguramente Vale Voy a picar este cofre, voy a picar esta pared y la otra Y cojo dos cofres en uno Imagina que se pudieran llevar cocos Quiero un coca Un coconute Estoy preparado, eh, para pegarnos Vamos a por el de John Wick, panzer Lo que no entiendo es cómo siguen allí esos Ahí tiene, por cierto, los paneles solares, ¿eh? Para hacer desafío Ah, da igual, da igual, da igual Yo voy a... Ah, esto, pues mira, paso por encima Yo es que quiero fragear, panzer Este modo Frage, frage Soy un frage, sí, sí Mira, me ha contado Están con un 4 a la derecha, lo escucho Ahí vienen hacia mí, justo Uno blanquísimo Estoy yendo ¿Cómo que? ¿Cómo que 31? Están los dos a un toque, panzer Mátalos Iba a llorar, pero no Mira cómo estaban, tío Y le pego 31 con la táctica, bro Mira, chico Iba a llorar, pero no Atrapa por culo La táctica No, no, ya cojo algo de estos ratas Vale, ven Vamos a ir a por los del chiringuito al lado Vente ¿Por los de dónde? Chiringuito De la izquierda Vente Pon una rampa hacia ahí, porfa Bueno, no, no, no No pongo nada ¿Para acá? No, no, no Monta, monta Puedo volar desde aquí I believe I can fly Bueno, si este quad fuera un poquito más de cerca Ahí estamos ¿Ves algo? Eh... No Vamos a ir por aquí Aquí, aquí, aquí Ahí están Lo veo Baja 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 ¿Buena? Hostia, tú me he caído Te he visto, te he visto Te he visto Te voy a reventar ¡Coca! Buena No He hecho el salto del tigre solo para llevarme eso Vámonos Lo bueno que estás tú pegando el DMD Pero me disparan a mí, ¿sabes? Claro que sí No, hombre El quad se ha caído por aquí Igual hay gente en... Bueno, hay que coger el quad igualmente Voy a dejar dos posiciones de 50, ¿eh, Panther? Vale, las pillo Realmente aquí llevar muchas cosas de curación, ¿no? No, con 6 minis, va, es que chultas, en verdad Está aquí abajo Mira, pues, jumping aquí Vale Vámonos Vamos a saco, Paco Prepara el quad Ves cargando el turbito Perfecto Y nos va... Ojo, hay quads ahora que están buggeados y no suben rampas Yo creo que comercio, ¿no? O mejor la difundio, estaba cerca Vamos la difundio, ¿no? Eh... sí, la difundio Que la zona viene... No, tenemos los tubos, tenemos los tubos Sí, pero es verdad, la zona esta es como eres invulnerable Solo te he quitado uno y te curas un otro rato, o sea que... Igual quita más, ¿no? No, no, no Bueno, toma... ¡Mira! ¡Eh! ¡Madre! 300 de Q 300 de Q Espera, hay que bajarse, Páncer Esto no gira ya Ha flipado, eh Lo tenía todo calculado, en verdad, Páncer Calculado Ahí a la derecha se han dado amor, eh Vamos para allá Vale, se han dado amor Y están aquí abajo, Páncer ¡A la yugular! Está haciendo el pino, él La de rosa calentita 77, 77, Páncer ¿Qué hace? ¿Se le puede rematarme, tontito? Sí, sí Mira Me está intentando rematar como un loco, Páncer ¿En serio? Sí Se ha hecho un cubo para matarme y todo Se ha tirado sorbete y de todo, Páncer Le quité 145 Nos ha tirado dos splashes y de todo, eh Intenta revivirme, Páncer Si no, eh Buena, Páncer Pues sí que quita La zona no afecta, eh, esto ¿Eh? Que sí que quita Aunque ahora, no, a lo mejor me está quitando por... Que estoy muerto, que no, que no Que lo miras y me sube a mí En vez de va a ver, se me mantienen 32 Jumping... Sí, pon el jumpar si quieres, ahí abajo mismo, ahí abajo ¿Tienes match, Páncer? ¿Has looteado el de arriba, por cierto? Eh, no, no he looteado, no Pongo el jumping Sí, espera, voy a lootear al tío este Eh, no Eh, nos están campeando, ¿no? Eh, sí Te pongo jumping aquí, eh Que no, no... Tengo otro, lo he puesto yo también Están dentro de zona pegando, ¿páncer vienes? ¿Van con bolas en este modo? Oh, what the fuck Venga, le he roto la bola a uno No lo veo, al otro En la caseta están Vamos a pegarnos, Páncer Ok 24 ¿Y el otro? Ah, se han ido los dos Voy ¿O dónde han ido, más o menos? ¿Para dónde? ¿Saltio o por otro lado? Por esta parte, pero más lejos Por ahí Sí, están allí ¿Dónde? Hay uno aquí cerca Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo No tengo match, cero match Reventa uno Muerto Buena No tengo ángulo Pero estás allí, eh Sí, pero no tengo match 50 Le he quitado 50 y no sé Porque no he visto el segundo número Venga Para tu casa, pesados Me acaba de dar un... No, nada, da igual No, no lloras tampoco ¿Cuántos más llevas, Páncer? Vienes a la zona otra vez, bro 300, 300, 100 ¿Quieres? Vale, pues, dame 300 Sí Tengo 60 y 50 Vámonos por aquí Tubito, Páncer Tubito Voy a recargar todo Uf Pensaba que me caía, eh Yo lo he construido por si acaso Un saludo a todos los que vais llegando Guapos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, guapetones? Las 6 y 40 en México Bueno, bueno Tenemos que paragotar un poquito ¿Adotar o farnear? Eso, a farnear La verdad que sí Tramando el bosque Es que la zona... Yo iría aquí y farmearía de chill, ¿no? Por aquí Es que viene la zona, Páncer Eh, vale Voy para arriba Hay mucha construcción por aquí, eh Igual hay... Gente De hecho hay gente ¿Quieres ir a pegarnos ahí? Acabo de ver como se rompe algo 50 no tienen mucho para hacer PvP, eh Están arriba, eh Están donde está la... La fútbol neta, más o menos Sí, pero aquí se acaba de construir eso Vale, me voy ¡Eh, Mats! Joder, son 20 Me había emocionado Bajo Vale ¿Dónde estás, parter? Abajo Vamos arriba a la base Vale, estoy ahí Están aquí Vamos a darle, Páncer ¿En qué parte? El volcán en el borde Vale Voy para allá Eh, mira Ya están las dos piernas construidas Lol Sí, están gente aquí Y gente en boloncho, eh Vamos a por eso A por eso La traes a la briga bala Un momento Estoy gucci Ya no estoy gucci Buena Blanco, blanquísimo, Páncer Blanquísimo Buena No, 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 no 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 Joder Madre mía, tú Que han puesto el turbo Los materiales Pa' 35 de madera Bro Eh, di los botes a 50 No, no, ya me voy a escurro Tranquilo Ok Ja, guay la madre ¿Cuál es mi arma favorita? Es la WP La de Páncer Si no ha cambiado Lanza pepos Es lanzagranadas Madre mía Como me gusta Bueno, mira Este barro No lo llevo Parece que vas a las trancas de madera ¿Eh, ratón? Eh, si quieres Sí, porfa Toma La mitad solo queda un dúo solo tengo madera en verdad no tengo nada mas no no pero da igual solo queda un dúo estas tu que lo encontramos no son los que estaban dentro de esto puede ser no se no los he visto yo a ver si van a estar las ratas aqui verdad aqui no tiene mucho sentido que haya camiones a revivir ya ni en solo pero ahi estan esta ha sido buena eh si donde andarán quillo estos son paneles solares si 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 pues si solo son dos solo son dos paneles solares ah panelitos pues que bien no he encontrado los ultimos ratas camperas palonchete me disparan panther donde? vale lo veo panther aqui voy 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 me llevan ni paso lo he escuchao hola Kenshin que tal crack en que parte? allí la marca uuuu vaya tirito de 150 pico le he pegado uno me ha trajezado uno cerca eh que vas rata pues a mi no me tires eh raton pero vaya rata este no? ah 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 ah